Jesús Pití, conocido como Don Tuto, es un adulto mayor de la comunidad de Quebrada Onda en Pérez Celedón. Esta semana recibió una gran noticia. Desde ahora vivirá en una casa propia y con las mejores condiciones. El Comité de Seguridad de esta comunidad del distrito de Daniel Flores, junto con la empresa que levantó la vivienda, hizo la entrega a este señor, quien tuvo que pasar momentos muy difíciles. Don Tuto, antes de contar con esta vivienda, tuvo que pasar instantes complicados, pues donde vivía era un lugar donde se mojó, donde el servicio sanitario era hecho con llantas de carro y el baño estaba hecho de latas de zinc. Como se ve en esta imagen, la alegría de Don Tuto fue grande, un regalo que se cumplió gracias al Comité de Seguridad de Quebrada Onda. La Asociación de Desarrollo destacó el trabajo de todas las personas que primero buscaron el lote para construir la vivienda y luego los trámites para el bono. Todos los gastos se costearon gracias a rifas y ferias. A la actividad se hicieron presentes miembros de la Asociación, Comité de Seguridad y Fuerza Pública. Usted puede colaborar todavía con Don Tuto, con algunos electrodomésticos, pues este adulto carecía de algunas pertenencias de este tipo. ¡Gracias!